Inicia el cierre de puertas Próxima estación, Rodrigo de Araña 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 Rodrigo de Ara ambiguas Inicia y cierre de puertas. Próxima estación, Carlos Valdolinos. Próxima estación, no te bares en las puertas, así debes pasar y no retrasas la salida del tren. Carlos Valdolinos. Carlos Valdolinos. Carlos Valdolinos. Carlos Valdolinos. Inicia el cierre de puertas Próxima estación, Camino Agrícola Camino Agrícola Inicia el cierre de puertas Próxima estación, San Joaquín 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.